Entre pala y mate tempranito bien cantaba Antes que amanezca su trajín ya se escuchaba ¿Será que su canto era pa'l sol que devoraba? Entre pala y mate magia y barro él lo esperaba Se aborró el camino que a tu cerco me llevaba Se ha tapado de yuyos los sueños que vos sembrabas ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo quedan los recuerdos? ¿Cómo duele ver las cosas que dejó el abuelo? Es grande la ausencia que se sufre en las mañanas Amargo el vacío que has dejado a mis espaldas Sé que a veces vuelves cuando el día se hace calma Se te oye de tarde caminar bajo la parra Te cuento que en ella tus recuerdos siguen llamas Arde en su memoria la humildad de tus palabras Cómo pasa el tiempo, cómo quedan los recuerdos Cómo duele ver las cosas que dejó el abuelo El abuelo Santiago Cómo duele ver las cosas que te